Nada, como padres, lo que hice con Andrés es seguir las recomendaciones de los foros de padres. Nosotros queremos armar un foro de aquí de padres ecuatorianos que estamos justamente en esta dieta. No se puede flaquear, no se puede flaquear. Ni un pedazo de chocolate o ni un pedazo de gluten o leche, nada, nada, si no dañamos la dieta. Imagínense que la leche no sale siquiera en tres días, dicen, pero yo pienso que son un par de semanas en que salga el acto del cuerpo. Y el gluten no sale sino en ocho meses. Entonces, como ustedes ven, el cambio de los niños al mes empieza a notar cuando le vas quitando cada alimento. Cuando limpias ya la dieta de un niño, también los cambios siguen progresivamente. Mi hijo, por ejemplo, tiene un año en dieta libre de todo ya y cada día sus cambios son más. Es más, ahora yo puedo decir que es un niño completamente que no tiene nada. En su conducta, él no tiene nada. Es un niño feliz y alegre. Pero si empiezas otra vez a comer, seguro que aparecen los... Bueno, no del mismo modo que antes, pero si ya otra vez vuelves al mismo modo de comer otra vez, lo vas a enfermar. Ok, ok, ok. Juliana, perdón un ratito. Nos tenemos que ya mismo irnos a comerciales. ¿Tiene, Juliana, en YouTube subidas las recetas? No. No, pero las tiene en Campa y Gluten Free. Sí, yo tengo, lo que pasa es que yo tengo recetas, pero hay que ir creando a cada rato nuevas recetas porque a los niños hay que hacer exámenes médicos y ahí él va a decir qué alergias o intolerancias tiene. A veces no solo es gluten, sin gluten, sin leche. También a veces no se le puede dar huevo, a veces tiene alergia al chocolate. Hay que ver la alergia real del niño. Entonces, cada platillo a veces depende del niño. Tengo entendido que el gluten y la caseína, antes de irnos a comerciales, y con esto nos vamos a comerciales, antes tengo entendido que el gluten y la caseína afecta no solamente el intestino, sino que también afecta el cerebro del niño, donde se forman ciertas sustancias que dañan el cerebro y por ende, de lo que he investigado, por ende, afectan los sentidos. El sentido olfativo, por eso tú no le puedes cortarle el pelo a alguno de los muchachos, tú no le puedes tocarlo, el olfato lo tienen súper desarrollado. Justamente de Asperger, Fundación Asperger, Ecuador, vinieron acá, vino una de las madres acá y dijo, nosotros nos íbamos a comer a un chifa y mi hijo no podía oler la comida del chifa porque salía corriendo. O sea, y era tremendo. Yo creo que algo tiene que ver, algo tiene que ver esto, ¿no es cierto? Sí. Sí, entonces, ahorita tenemos que irnos a comerciales y nos gustaría que después de esto nos dé una explicación. Nos vamos a unos cortes comerciales, el día de hoy, pues con el tema de Camper Routel Free. Ya volvemos. Inicia Espacio Publicitario. Librería Box Day brinda a la comunidad católica la posibilidad de formarse y crecer en la fe y la oración. En la librería Box Day encontrarás variedades de libros, revistas, biblias para jóvenes y niños, rosarios, estampas, imágenes, novenas, videos religiosos, CDs de música cristiana. También ofrecemos libros en temáticas diversas como espiritualidad, vida de santos, escritos, tratados espirituales, autoayuda y familia, filosofía, teología, etc. Visítanos en Alborada, séptima etapa, avenida Rodolfo Bacarizo, junto al Santuario de Nuestra Señora de la Alborada. Teléfono 223-1224. Cuando ayudamos a una persona a recuperar su salud, hacemos muy bien. Cuando socorremos a quienes son víctimas de los estragos de la naturaleza, también. Pero cuando colaboramos en la divulgación de la Palabra de Dios, logramos la excelencia. Radio Santiago nos da esa hermosa posibilidad de ser parte de la nueva evangelización. Con su donación desinteresada, llevaremos la Palabra de Dios a quien más la necesita. Puede llamarnos al 2-39-64-30 o hacer su depósito en el Banco del Pacífico. Cuenta corriente número 7-42-77-27 a nombre de Merit Corp o Radio Santiago. Este y todos los sábados presentamos un espacio dedicado a la catequesis. El objetivo de este programa es informar, orientar, aclarar dudas con respecto a la formación en la catequesis. Ser catequista hoy. De 3 a 4 de la tarde, junto al licenciado Jefferson Flores. Recuerde que en Radio Santiago te damos la mejor noticia. La cobertura de Radio Santiago 540 es total en la provincia del Guayas. Llegamos a... Bucay, el triunfo, el empalme, la ruta de la aventura. Termina. Espacio publicitario. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del día, siendo las... 13 horas con 48 minutos. Voces del Autismo tiene su espacio en Facebook y nos pueden ubicar como programa de Radio Voces del Autismo. Bueno, ya estamos terminando nuestro programa, pero queremos un breve mensaje de Juliana ahora, por favor, con lo que habíamos conversado, de cuáles son los beneficios que obtenemos cuando comenzamos a dejar gluten, caseína. Bueno, en mi caso específico, cada niño es un mundo y cada niño es diferente y cada alimento puede afectarle de manera diferente. Como yo dije, falta exámenes para poder ver qué le afecta a cada niño porque puede tener alergias, aparte de las que ya con las que hablamos, las cuatro, o alergias diferentes también, o intolerancias diferentes, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, la leche, lo que es los lácteos, les afecta a nivel del comportamiento, de la conducta, los irrita muchísimo y en mi caso, el trastorno del sueño se fue después de un mes de haber dejado lácteos y también de dejar la soya. Pero cuando volvió a tomar soya, no es que estaba tan irritable como le irritaba la leche, pero empezó a tener problemas del trastorno del sueño y sí los carganciosos, ¿sí? Entonces, médicamente, ya cuando venga la pediatra y les explique esta parte, son parecidas lo que es la proteína de la soya con la de la leche, la manera como les afecta en la conducta. Y a nivel del azúcar, todos sabemos que el azúcar es un irritante natural, entonces, a un ansiolítico, entonces los niños obviamente van a estar más ansiosos, más irritables, ¿no? Y en el caso de algunos niños que tienen algo un poco más profundo, les afecta hasta el dulce de la fruta, por eso les restan incluso a veces las frutas muy dulces mientras empiezan un tratamiento. ¿Cómo reemplazas el azúcar? El azúcar, hay edulcorantes naturales, naturales como la stevia, ¿no? La stevia me dice que la conseguía como una hoja. Sí, son hojas de stevia con las que ustedes, por ejemplo, se hacen una colada, le ponen hojas de stevia a la colada y ya se endulza. O también las venden ya en sobres y también las venden líquidas del modo que lo puedan consumir, conseguir, mientras más orgánico y natural es mejor. Y bueno, en este caso el gluten, por ejemplo, que está en la harina, en lo que es harina de trigo, avena, cebada y centeno, les afecta mucho a nivel sensorial. Sabemos que los niños con trastorno espectroautista tienen la hipersensibilidad, puede tenerla de oído, que escuchan más allá de lo evidente, diría yo, o más allá que cualquier persona. Tienen el problema sensorial de la piel, que no soportan que los toquen, les duele la piel, que les corten el cabello. No es que están, ellos, es como tener una fiebre. Cuando alguien tiene una fiebre, le duele la piel, ¿verdad? Eso es lo que ellos sienten. Entonces, no soportan que a veces se les aproxime o los toque. Y bueno, en este caso, ese es de piel, también el olfato, cuando huelen, pueden percibir los olores más fuertes que otros y después causan náuseas, salen corriendo. Y a nivel, incluso de lengua, muchos niños, de lo que es el sentido del gusto, muchos niños la pierden. Tienen el problema, no, tienen el problema de que lo sienten mucho también. O sea, sienten mucho una hierbita o algo y ya quieren vomitar en la sopa, por ejemplo. Ese es un problema también sensorial. Bueno, estos problemas sensoriales van prácticamente bajando una vez que eliminan el gluten. En mi caso fue así. Al mes fue asombroso que ya no tenía el problema de huir de las alarmas. Mi hijo huía de una alarma de una casa. Se tranquilizó con ese ruido. Ya permitía abrazos. Mi hija no podía abrazarlo. Su propia hermana no lo podía abrazar. Casi nadie. Y ahora es todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Ya pudimos cortarle el cabello sin tener que amarrarlo a una silla. Lo teníamos que amarrar a una silla prácticamente. Mi esposo lo tenía que agarrar pies, manos para que se deje cortar el cabello en un gabinete. Se le fue. Pudimos hacer todas esas cosas. Fue increíble. Y ya en las máquinas. Cuando usted lo lleva a las máquinas infantiles, no podíamos poner la moneda. Porque cuando se empezaba a mover ese aparato, salía gritando como asustado, muy asustado. Pudimos ponerle la moneda después y ya no le causaba ese efecto de asustarse. Ya estuvo, pudo tolerar muchas cosas que no toleraba. A todo esto me imagino yo lo complementas con terapias al niño, ¿no? O sea, es integral. Es integral. Eso es importante porque muchas mamás piensan que de pronto solo eso tienes que hacer. No. No. Esto es un trabajo que hay que hacerlo en equipo. Es un equipo de trabajo. Necesitan las terapistas porque ellos han estado acostumbrados a un comportamiento de lo que sienten. Lo que sienten los hacen, que ellos se comportan de ese modo. Entonces, tienen que volver a aprender las normas de conducta, comportarse, a saludar. ¿Por qué? Porque no lo sentían y solo querían huir como un animalito asustado. Entonces, ahora vienen a aprender las cosas. Tienen que aprender, ¿no? Y los padres tenemos que convertirnos también en estimuladores de nuestros chicos en casa. ¿Sí? Y de tener mucha tolerancia y paciencia. Solo una cosa más y ya creo que con esto estamos terminando. Para algunos papás de pronto no tienen su niño tan pequeño. Quizás ya son más grandes o quizás sean adultos. Todavía es posible acceder a tener cambios con la dieta. O sea, si ellos entran a hacer la dieta libre de gluten, caseína, hacer todo el tratamiento que hemos hablado. Cuando ya no están niños, ya son jovencitos o adultos. ¿Es posible encontrar algún cambio que les favorezca? Sí, sí se lo ha realizado. Gracias a Dios hemos podido también en adultos que tienen rasgos, los hemos podido también ayudar y ellos están felices. Y cuando al adulto, imagínense, le va bien, no quiere volver a comer un pan en su vida. Entonces, con esto me está yendo excelente. A nivel incluso cognitivo. Es como que se volvieran más inteligentes. Son personas muy inteligentes, pero en lo que tal vez se les dificultaba encuentran una manera de que ya no se les dificulta tanto. Hay cambios grandes. Bueno, ya nos queda el último minuto. Este tema ha sido tan interesante. Y no me puedo que desde las redes sociales me acaba de llegar desde Bogotá. Desde Bogotá, la señora Neriet Erazotado dice, qué buen tema, muy interesante. Tengo a mi hijo de 23 años que las harinas, bebidas negras, los alteran demasiado. Gracias por conocer más sobre los hábitos alimenticios. Neriet Erazotado, desde acá de Ecuador, un fuerte abrazo. Bueno, y ahora sí ya me toca terminar el programa de Radio Voces del Autismo, agradeciendo a Dios primeramente por la oportunidad brindada. Quiero también agradecer a Juliana Hernández de Canfer Gluten Free. Y también pues quiero agradecer a Luis Pilko que está en los controles. El próximo programa pues vendrá a la doctora Paquita Farfán, que es justamente una pediatra linca y que vamos a seguir hablando este tema de lo que es la nutrición. Voces del Autismo llega a su final. Señoras y señores, muchas gracias y que Dios los bendiga. Hemos presentado Las Voces del Autismo, un programa formativo con asistencia de profesionales de diferentes áreas que manejan el autismo. Te esperamos en nuestra próxima emisión por los 540 de Radio Santiago. Gracias. 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 Gracias.